La apertura del marcador por parte de la visita a Abrigo. Segunda jugada, vendrá centro de Galán y... Empieza Diego Pessoa también en reemplazo de Marco Prieto. Eso es. El platinado. ¿Qué deberías tú, Orlando? No, muchas gracias. El centro de Abrigo, balón en el área. Sí, sí, sí. Tevez, Abrigo. Definitiva, sí señor, continúa Joe, cayó Joe. Manojito de claves. La cadena, la cadena. Ojo con este disparo. ¡Oh! Abrigo, buscando atraso largo, ahora ahumada, la lucha con Lemarie. ¡Abrigo! Sigue Joe pasando entre dos, se va a meter en el área. Ojo con Abrigo, finta, pan, finta, fielen. Abrigo, Abrigo, penal. Penal. Penal, 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 penal en favor de Coquimbo Unido. Y caerá Cartulina de advertencia. El equipo que hoy está enfrentando como Magallanes, mira, deja uno, dos, tres, tres hombres en el camino. Y antes había dejado dos más. Dos más, sí, sí. Claro, fueron por lo menos cinco jugadores. Y ahí está un jugador Lemarie que se barre dentro del área, el R1 de los dos. Ojo ahí con Abrigo, hay parte, vendrá tarjeta amarilla para Rodrigo Herrera. Sí, el jugador que ingresó en partido hoy, Joe Abrigo. Bonito balón por parte de Abrigo Seclaro, por parte del elenco visitante. Bonito balón para Abrigo. Abrigo que puede ponerse a fondo. Abrigo y el enganche. El juego atrás en retaguardia por parte de Fernández. Intenta construir. Sigue Ledesma, ahora Abrigo. Otra para Ledesma. Última línea, saca centro. Centro, la izquierda de Coquimbo. Puede venir centro de Abrigo, se mete en el área, cayó Abrigo, pero el balón. Cuatro, tres. Viene Abrigo, esperando mandar centro, le respira de cerca Herrera. Continúa Abrigo, se puede meter en zona de riesgo. Tocando ahora con... Y no, no se acerca, no hay caso en este segundo tiempo. Viene el centro de Joe. Ganar a Aguirre, otra vez. Abrigo, balón flotado. Y ojo con este intento de centro que puede proponer Droguet. Soltó otra vez para Abrigo. Marcación de Pessoa y Lemarí. Pasó entre dos, no más Abrigo, pero no quiere nada, nada más. Herrera, ojo. Abrigo, última línea, saca disparo. Centro, centro que se viene cerrando. Pegando la media vuelta, ya se junta ahora con Lemarí. Cayó Lemarí, falta. Y afírmate que se viene Abrigo. Atacan dos, defienden dos, ahora son tres contra tres, que se transforma en cuatro contra tres. Perdió. Perdió.